40 Pasos para comprar casa en Florida Financiada por un banco o un prestamista 34. Obtenga la aprobación de la asociación de propietarios Si vive en una asociación de propietarios, necesitará La asociación de propietarios, Homeowner Association, BOA Cobran cuotas y establecen reglas y vale la pena comprender sus prácticas de administración La JOA tiene estatutos que conllevan ciertas obligaciones para los residentes y compradores Estos se recogen en los CCIRS, Pactos, Condiciones y Restricciones Trate de conseguir los CCIRS para entender la naturaleza de la JOA 35. Sergio le dará la información de eventos y festivales locales Florida sigue siendo uno de los estados más interesantes del país Desde el punto de vista cultural Sergio le informará los eventos y festivales pertenecientes a su localidad 36. Sergio le dará la información de las bibliotecas locales y los centros comunitarios 37. Sergio le dará la información de equipos y ligas deportivas locales Florida tiene una variedad de equipos de fútbol, soccer, básquetbol y Sergio le pondrá al tanto de lo que necesite saber acerca del deporte 38. Sergio le dará la información y le investiga las artes y las culturas locales Más allá de las hermosas playas, los parques temáticos y las compras Florida alberga joyas artísticas y culturales que cada año atraen a miles de amantes del arte que además de disfrutar de unas vacaciones van en busca de apreciar la belleza de los museos el arte callejero, los lugares históricos y toda la magia que allí se reúne Estas son algunas ideas sobre dónde empezar un agradable recorrido artístico y descubrir las joyas culturales de Florida Primero, Ted Daly Museum Segundo, Winnie Wolf Tercero, Museo de Arte Americano Charles Hosmer Morse Cuarto, Museo Vizcaya and Gardens Quinto, Museo de Arte Norton Sexto, Museo de Arte de Ringling Treinta y nueve, Sergio le dará la información y le investiga las oportunidades locales de voluntariado Los voluntarios desempeñan muchas funciones importantes tales como pasar tiempo con los pacientes y sus seres queridos durante los tratamientos participar en eventos comunitarios junto a los integrantes de nuestro personal ayudar en las tareas de oficina, recibir a los visitantes y mucho más Como voluntario, usted tiene la opción de elegir las tareas y los horarios que mejor se adaptan a su estilo de vida Sin embargo, el horario preferido es entre dos y cuatro horas seguidas en un mismo día Además de saber que están sirviendo a la comunidad y ayudando a los demás, los voluntarios pueden recibir otros beneficios Cuarenta, disfruta de tu nuevo hogar y comunidad y Sergio Jaramillo los felicita por este gran esfuerzo de comprar su casa propia Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto, oficina 239-440-4104 o al WhatsApp 239-6456-017 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!